Pelegrín Castillo manifestó que en las provincias de la frontera existe un ambiente de tensión para los dominicanos, ya que los nacionales haitianos son mayoría. Porque en vez de tener un haitiano tranquilo, marginal, que se siente minoría, ya ahí cambia la relación, porque se sienten apoyados, se sienten seguros, se sienten dueños del territorio, probablemente lo conozcan mejor por necesidad. El exlegislador por el Partido Nacional Progresista dijo que los organismos internacionales pretenden, mediante su defensa a los haitianos, que República Dominicana no pueda definir quiénes son sus ciudadanos. Todos esos muchachos que están naciendo en los hospitales, de acuerdo a la visión que esta gente impulsa, le correspondería la nacionalidad dominicana. Pelegrín Castillo fue entrevistado en el programa Diálogo Urgente, donde propuso la construcción de un muro en toda la línea fronteriza, para disminuir el flujo de indocumentados en el país. Escarelet Guichardo, EN Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!